Tropas aerotransportadas rusas garantizan la cobertura de fuego. Vamos a darles. Nuestro corresponsal entrevistó al comandante de la tripulación de un vehículo de combate aerotransportado BMD, cuatro de las fuerzas rusas. Día y noche y bajo cualquier condición climática, esta unidad paracaidista lleva a cabo la importante misión de suprimir la capacidad ofensiva de las unidades militares ucranianas. En coordinación con los grupos de exploración y la aviación táctica, los tripulantes del BMD-4 BMD-4 llevan a cabo ataques coordinados y precisos contra las posiciones ucranianas para garantizar el avance de las fuerzas rusas. Tras una ronda de fuego indirecto, el BMD-4 cambia rápidamente de posición para evitar el fuego de represalia de la artillería ucraniana. Ahora must be used para la bala de fuego directo, elیں de los vehículos de los vehículos de la mengemar en ovación. Que haces de Посеculparar? ¿En serio, qué haces de hacer? Misaaares? La organización de los enemigos comenzó por una simple razón. Nuestros empiezan a las posiciones. Seguimos 2-3 abornos. Y los ucranianos ahora tratan de golpear esto. Pero nosotros no daimos a las posiciones ni de descanso. Nosotros trabajamos en día y noche. Es posible, gracias a Dios, el principio de trabajo de nuestros equipos, es como desde las posiciones, como desde las posiciones, como desde las posiciones, como desde las posiciones. Entonces, durante 2-3 minutos nos quedamos, 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 no nos quedamos, nos quedamos. ¿Cuánto tiempo nos quedamos en día? En día? Bueno, siempre por ejemplo, ahora estamos activos. Entonces, nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos, y, nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos, en 300-400 metros, nos quedamos, 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 Gracias por ver el video.